Y abrázame en mi necesidad Dulce Madre, Dulce Madre Dios está en este lugar Lleno de gloria y majestad Adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar Se siente fuerte su poder Bendito y alabado por siempre serás Amado Jesucristo Postrados ante ti Te reconocemos Como nuestro Dios y Señor Queremos ofrecer Ofrecer nuestra vida Haz de nuestra vida lo que quieras Señor Porque en ti encontramos la plenitud La felicidad Esa multitud te seguía Esa multitud te seguía Compuesta por niños, por jóvenes, por adultos, por enfermos Esa multitud tenía problemas Una multitud con muchas falencias Una multitud con muchas falencias Productos de la injusticia Pero en ti encontraron Palabras de vida eterna Ya lo decía Pedro Ya lo decía Pedro Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna Nosotros queremos hacer parte De la multitud que te ama Esta sociedad Esta sociedad nos oferta Muchos ídolos Esta sociedad nos oferta Propuestas De hacer parte de masas Que siguen Otras realidades Pero la realidad Que tú nos das Es de la vida eterna Gracias Señor Por los testimonios de los mártires Cuánto amor en Vicente Cuánto amor Para sufrir Todos los tormentos Ante los que estuvo expuesto Y seguramente Lo que lo alentaba a él Era el amor por ti Tanto nos falta A nosotros Señor Para demostrarte Nuestro amor Tan poco sacrificio Tenemos en nuestra vida Las obras Son tan escasas Para evidenciar Que eres tan importante En nuestra vida Acá estamos Señor Ante ti Con ansia de amarte Y de recibir Todas tus bendiciones Te quiero presentar La salud De tantos enfermos Los enfermos Que se encuentran Convalescientes En sus hogares En los hospitales De manera especial Los que aún Permanecen en UCI Por la pandemia Presento la vida De nuestras familias La vida De aquellas personas Que de pronto Han perdido Algún ser querido Durante esta semana Para que experimenten La fortaleza En tu resurrección Y en tu eternidad Te presento Nuestra humanidad Nuestro país Bendícenos Señor Haz de nosotros Hombres De fe De fortaleza Y de esperanza ¡Gracias! 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 Aquí Presente Renovemos Nuestro amor Acudamos Todos Juntos Al Encuentro Del Señor Gloria Al Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, ya veamos lo sedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendito sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendito sea su santa Inmaculada Concepción, bendito sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, le diste Señor el pan del cielo, oremos, oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, con senos a cuantos hemos recibido y adorado este misterio sublime, la alegría a proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. ¡Gracias por ver el video!